Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a Top Appenture El día de hoy estamos aquí en el mercado 28 Este es un mercado de artesanías en el centro de Cancún Para llegar al mercado 28 tomando como referencia el ADO Deberás tomar la combi o el autobús que pasa por el ADO Este te dejará justo frente al mercado 28 Anteriormente ya habíamos hecho un video del mercado 23 Es un mercado muy parecido solo que el mercado 28 es mucho más grande En este mercado van a encontrar artesanías también Van a encontrar un área donde comer Y también van a poder comprar joyería Este mercado a diferencia del 23 pues puedes encontrar ese tipo de cosas Dentro del mercado 28 podrás encontrar un lugar llamado Plaza Bonita Esta plaza se distingue por sus muros llenos de colores estilo mexicano En donde podrás tomarte muchísimas fotos Aquí también podrás encontrar distintos tipos de artesanía Desde bolsas, vestidos, guayaberas, zapatos, sombreros y muchas cosas más Este mercado es un mercado más turístico Este no es como el 23 No vas a encontrar un lugar donde comprar frutas o verduras ni nada de eso De hecho hay tours que salen desde los hoteles Desde distintos lugares Y traen turistas a que vengan a este mercado En el mercado 23 igual hay tours Solo que el mercado 23 es un mercado más local En ese mercado la gente pues va a comprar sus cosas del día a día Para hacer su comida En cambio el mercado 28 es un mercado totalmente turístico En el centro del mercado 28 vas a encontrar muchos restaurantes Como el Cejas Un restaurante muy conocido y muy típico de la región Si lo que te gustan son los mariscos Este es el lugar ideal para venir a probarlos A las afueras del mercado 28 también encontrarás distintos restaurantes Como Emara, un restaurante de comida 100% yucateca En donde podrás comer caldos, tamales, panuchos, salbutes Y muchos tipos diferentes de comida de la región También está la patrona Este restaurante aunque vende productos típicos de la región También vende platillos de la gastronomía mexicana Podrás encontrar chilaquiles, enchiladas, caldos y muchos platillos más Dentro del mercado 28 también hay una zona muy amplia de restaurantes Este se encuentra justo en el centro Y podrás encontrar restaurantes que sirven desde comida típica hasta comida rápida Y bueno eso fue todo por hoy Este es el mercado 28 Ya lo conocimos, ya vimos lo que podemos hacer aquí Espero que este video les haya gustado mucho Y si fue así no olviden darle like a este video Suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo Top Adventure ¡Gracias!